Con mucha firmeza en mi caminar, tiro pa'lante con ganas de progresar A tu ambiente quiero ayudar, la buena música le puedo yo aportar Con mucha firmeza en mi caminar, tiro pa'lante con ganas de progresar A tu ambiente quiero ayudar, la buena música le puedo yo aportar Ponle atención a la sonrisa de tu madre, ponle atención a los consejos de tu padre Hoy en día se está viviendo un desmadre, aquí temor yo sobrevive con coraje Con mucha firmeza en mi caminar, tiro pa'lante con ganas de progresar A tu ambiente quiero ayudar, la buena música le puedo yo aportar Vámonos a pie, que no hay pa'l pasaje, la vista alimentamos observando el paisaje Como andamos a pie, no sale de gratis el peaje, te sirve de ejercicio pa' que te me relaje Óyeme, yo visto simple, yo no ando de traje, ando en el once, yo no tengo carruaje Yo soy como tú y tú eres como yo, pero mis problemas los resuelvo yo Y si algún día necesito una mano, tengo paisanos que se comportan y me quieren como hermano Bacano, saoco dominicano, pa' que lo bailen los latinoamericanos Oye, yo quiero que lo cabecen en el barrio, suban la mano bien alto para la nube Con la tensión a este saoco que traigo, y ya verás como el ánimo se te sube Con mucha firmeza en mi caminar, tiro pa'lante con ganas de progresar Y a toda mi gente quiero ayudar, la buena música le puedo yo aportar Con mucha firmeza en mi caminar, tiro pa'lante con ganas de progresar Toda mi gente quiero ayudar, la buena música le puedo yo aportar Se te sube el ánimo, se te va lo malo con esto que traigo yo Y no soy yo, eres tú, todo depende de ti Tú eres quien decide si sufrir o ser feliz, así te quiero ver sonriendo Pero de verdad, porque no haces na' fingiendo Dándole al otro con la falsa, óyeme falsa Sé real, porque es falso al por balsa Mi gente camina hasta descalza Y ahí mimito te bailamos merengue, bachate y salsa En navidad mañanita, en el carnaval con falsa Nunca te dobles si no quieres que te parta Somos unidos como los trescientos de esparta Jugamos dominó y tres y dos en carta Yo quiero que los cabecen en el barrio Subas la mano bien alto para la nube Con la tensión a este saoco que traigo Y ya verás como el ánimo se te sube Con mucha firmeza en mi caminar Tiro pa'lante con ganas de progresar Toda mi gente quiero ayudar La buena música le puedo yo aportar Hey, este es Junior HR Dímelo John Timbal Al estudio, en los controles Hey, con firmeza Hace el bien, no me deja aquí Y el que tenga oídos para hoy Que oiga HR en la casa República Dominicana New York City Washington, hay de la casa 031 No desechable No desechables Ayo